¡Hola chicos! Este es un saludo muy especial para todos los seguidores de mi canal. Quiero desearles unas muy bonitas navidades, unas muy divertidas fiestas de fin de año. Espero que el próximo año todo se acomode para poderles agarrar otra vez el ritmo a los videos. Pero mientras tanto, de verdad, les agradezco muchísimo por el apoyo que he tenido durante este año. Un poco flojito, pero que cada video lo he hecho con demasiado cariño. Y quiero también desearles a todas las personas que viven lejos de su país, de su familia, de sus amigos, de toda la vida. Que pasen unas muy bonitas fiestas, porque yo sé que es muy difícil, pero siempre hay que tener el ánimo arriba. Recordar que si estamos en otros sitios lejos de ellos, es justamente para poder estar mucho mejor nosotros y las personas que dependen de nosotros o de nuestros familiares que nos quieren ver bien. Así que, bueno, no se pongan tristes. Yo sé que estas fechas son bastante difíciles para muchas personas, pero recuerden que las fiestas son para celebrar. Celebremos que nos ha ido bien, celebremos lo que hayamos aprendido este año, celebremos todo lo bueno que nos haya pasado este año. Porque siempre hay cosas buenas que tenemos cerca y justamente es lo que nos tenemos que acordar y agradecer. Cuídense mucho y nos vemos muy prontito. Chau, bye.